Hola, HemaClub Virtual nos piden ayuda con estos ejercicios. En este video voy a explicar el primero. Aunque Juan Sebastián no nos dice exactamente qué es lo que debe hacer, voy a asumir que quiere desarrollar estas operaciones. ¿Qué podrías hacer para resolver este ejercicio? Podrías desarrollar este producto notable y este, pero acá te quedaría un producto de un binomio por un trinomio. Esto al desarrollarlo tienes tres términos y el ejercicio queda bastante extenso. Luego tendrías que reducir los términos semejantes. Puedes hacerlo de esa forma, pero si lo que quieres es hacerlo más rápido, lo que podemos hacer es lo siguiente. Tenemos acá que este término está elevado al cuadrado y aquí lo tenemos con potencia 1. Como se está repitiendo, tú puedes factorizarlo. Este sería un factor común, en este caso binomio, no monomio. Digamos, es lo siguiente, es como si yo tuviera x a la 2 menos x por y. Por ejemplo, yo puedo tener factor común la x y luego me queda x menos y. Eso es lo que voy a hacer acá. Escribo entonces el factor común que es 4x al cuadrado más 9y al cuadrado. Abro paréntesis y ahora voy a escribir dentro lo que me queda. Aquí me queda esta expresión, 4x al cuadrado más 9y al cuadrado. Ahora viene menos y aquí me queda esto. Algo parecido como estaba acá. Lo que voy a hacer ahora es desarrollar este producto notable. Así que lo demás lo dejo como está. Todo esto lo bajé y ahora voy a desarrollar el producto notable, como dije. Lo que voy a utilizar es esta fórmula. A más b elevado al cuadrado es igual al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. En caso que sea menos, lo que cambia es aquí un menos. Así que digo, 2x elevado al cuadrado es 4x al cuadrado menos 2 multiplicado por 2x por 3y. Eso nos da 2 por 2, 4 por 3, 12xy. Más este término al cuadrado, 9y al cuadrado. Ahora voy a destruir este paréntesis teniendo en cuenta que aquí hay un signo menos. Lo demás lo dejo como está. Hasta aquí todo lo bajé. Ahora digo, menos por más, menos. Menos por menos, más. Menos por más, menos. Me queda 4x al cuadrado más 9y al cuadrado. Y aquí, 4x al cuadrado positivo con 4x al cuadrado negativo se cancelan. Lo mismo ocurre con 9y al cuadrado positivo y negativo. Así que simplemente me queda 12xy. Multiplico este binomio por 12xy. Ten en cuenta que por la propiedad distributiva debo multiplicar ambos términos por 12xy. Me queda un 4 por 12, 48x a la 3y. Aquí los exponentes se suman. Más 9 por 12, 108xy a la 3. Y ese es el resultado de esta operación. Y eso es todo. Espero que hayas entendido la explicación. Si te queda alguna duda puedes comentar en el foro de MacClub o acá en el video. En el próximo te explico el otro ejercicio. Éxitos. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!